Muy buenos días, señor periodista. Realmente es una alegría desfilar por la institución del cual trabajo, como es el Hospital Socorro. Así mismo, acompañando también a esta linda asociación Santiago de Chocolo, del cual soy nacido de la linda tierra de Guaycaraz, Santiago de Chocolo. Amor, pues, orgulloso de estar en esta marcha por todo lo que es popular. Aprovechamos la oportunidad para hablar del tema directamente político. ¿Usted es candidato ya expedito? ¿Ya tiene su resolución, ya jurado de tonal especial o todavía está en copa de espera? Estamos levantando las observaciones respectivas porque usted sabe, cuando ya sale la resolución formal, ahí estaremos finiquitando toda la situación más clara. O sea, todavía está en copa de espera. Así es. ¿Cuál es la propuesta bandera que usted tiene para su pueblo para que pueda votar, en todo caso, si el jurado le da ya la resolución final? La propuesta bandera son los proyectos productivos, ¿no? Y usted sabe que en Huancabelica hay mucha incidencia con la desnutrición de los niños menores de 5 años. Y aparte de eso, la parte de salud preventiva, promocional, se tiene que enfatizar con mucha énfasis para levantar el progreso y el abanderamiento de los pueblos de Huaycaraz. Bien, en todo caso, ¿qué le pide la población de Huaycaraz para este 5 de octubre? Que confíen en la Alianza para el Progreso porque es un partido nuevo, que apuesta por la juventud, apuesta por la niñez, como es el abanderado del presidente César Aguina Perata, que no se ha abierto sus puertas. Para este 5 de octubre esperamos ganar las elecciones porque es un partido nuevo, sólido, con mucha perseverancia en los proyectos a nivel de la cerraría de la Ocala. Ok, gracias. Muy amable, Johnny. Gracias.